muy buenas buenas esta vez venimos con este tutorial de shoot me all night long de ACDC recuerda que si quieres obtener la tablatura para que tú la puedas imprimir o simplemente abrir más libremente y no estar pausando el vídeo puedes apoyarme en patreon que te lo dejo en la parte de la descripción igual las redes sociales muchas gracias por apoyarme también por allá a joseprietosfs y a jose armando muchas muchas gracias por apoyarme por allá espero que les sea de utilidad las tablaturas que hayan escogido también me animan a seguir haciendo este tipo de contenido y bueno los que me van pidiendo igual peticiones nada más tenganme paciencia o igual pueden ir a patreon y ahí pueden hacer su petición y obviamente tendrán más prioridad que lo que ya está programado inclusive igual pónganle manita arriba suscríbanse si no se han suscrito para no hacer más largo esto vámonos directo al tutorial bueno la afinación es estándar la posición en la pastilla tengo la posición de la home boker con el tono al máximo igual que el volumen en el efecto estoy usando un overdrive un poquito cargado con un poquito de voz o de boost como le gusten llamar la primera figura la vamos a hacer de estos tres primeros compases que empezaríamos primero con un slide en quinto traste tercera cuerda después tercer traste segunda primera y segunda cuerda aquí la digitación lo hago con el mismo dedo después seis segunda cuerda es light otra vez en tercera cuerda quinto traste bajamos y paso al traste tres en la misma cuerda después quinto traste cuarta y quinta esta parte de aquí la hago con el mismo la digitación la hago con el dedo anular las dos notas después tercer traste cuarta cuerda quinta quinto traste y tercero e y sería hasta aquí la figura completa sería e e la siguiente figura sólo vamos a agarrar estas notas de aquí que son empezamos con dos notas muertas es decir si quieren ustedes la pueden hacer en la quinta cuerda y como está o pueden hacerlo simplemente tapando todas las cuerdas y va a ser esto o en la quinta cuerda después vamos a tercera cuerda tercer traste y hacemos un ligero bending y yo creo que puede ser de un cuarto o un poquito menos de un cuarto y después subimos otra vez en quinto traste cuarta y quinta después hacemos ese mismo bending en quinto traste cuarta cuerda y en tercer traste tercera cuerda aquí puede a veces también si gustan hacerlo pueden meter ahí un poquito de armónico artificial que es con con la mano derecha esta figura sería de la siguiente manera y después venimos con estos slides de aquí que sería al traste 7 no importa realmente de qué traste agarren el slide puede ser inclusive nada más de dos trastes atrás o del quinto al 7 del 7 al 9 o lo pueden hacer de más atrás ahí si realmente es como ustedes se sientan a gusto también y que tanta intención ustedes le quieran meter a ese slide que va al traste 7 tercera cuerda segunda cuerda 6 dos veces después un slide al traste 9 tercera cuerda y segunda cuerda 8 dos veces octavo traste esta parte sería aquí viene esta siguiente figura va a ser esta parte nada más aquí vamos a dividirlo en dos partes que primero sería esta parte de aquí tercer que cuerda noveno traste segunda cuerda 8 y 10 y en el 10 vamos a hacer un bending de medio tono con él con el bending ahí arriba vamos a tocar el traste 10 de primera cuerda y aquí por cuestiones también de escritura pues no se ve este 10 de aquí este 10 que está aquí que realmente está escrito arriba pero aquí no está por cuestión de ligaduras y de escritura prácticamente no se alcanza a ver el bending que hago aquí en esta parte pero es 9 8 10 bending con el bending que arriba toco el traste 10 de primera cuerda y de ahí bajo el bending de la cuerda 2 y aquí ya hago este pull off al traste 8 esta parte sería de la siguiente manera la siguiente figura que sería esta de aquí sería el mismo bending pero ahora entraste 11 bajo 8 segunda cuerda 9 tercera cuerda y 8 en segunda cuerda esta figura sonaría de la siguiente manera esta figura sonaría de la siguiente manera pasamos como a la segunda parte del solo que sería hasta este traste 15 que sería un bending en el traste 18 segunda cuerda ahí mismo tocamos y bajamos el bending y hacemos traste 15 17 tercera cuerda y 15 17 cuarta cuerda 17 tercera cuerda y terminamos en el 15 esta figura sonaría de la siguiente manera de ahí pasamos a estos bendings de acá serían estos bendings y entonces sería en el traste 17 hacemos bending y ese bending va a subir y bajar es decir vamos a dar el bending primero en segunda cuerda en segunda cuerda vamos a tocar el traste 18 bajamos el bending de tercera cuerda del 17 volvemos a subirlo y tocamos otra vez 18 y ahí arriba mismo vamos a tocar dos veces el 17 el bending bajamos el bending al 17 y tocamos 15 después 17 en cuarta cuerda y ahí con el mismo dedo tocamos ambas cuerdas en traste 17 segunda y tercera cuerda 17 15 17 cuarta cuerda y 15 primera y tercera cuerda ahí igual también si quieren pueden hacer un bending hacia atrás o hacia abajo esta parte sería de la siguiente manera y empieza la parte final del solo que sería bending en 18 bajamos y hacemos vibrato después un bending en el 17 pero este va a ser como un pre bending es decir vamos a hacer el bending y de arriba vamos a bajar al traste 17 en primera cuerda y 15 esto sonaría de la siguiente manera después venimos con este compás que sería en primera cuerda 17 y segunda también igual la digitación la hago con el dedo anular 15 primera cuerda 15 primera cuerda 15 primera cuerda y 18 segunda cuerda 15 primera cuerda y 18 segunda cuerda esta parte sería de la siguiente manera y después venimos con este bending de aquí que sería en traste 17 terceras cuerda 15 17 bending y a toda esta parte de aquí hasta este bending del 17 sería de la siguiente manera y con la última figura que sería de esta parte de aquí que será un slide hacia el 17 en segunda cuerda 15 primera cuerda y regresamos segunda cuerda y regresamos segunda cuerda 17 17 15 primera bending en 17 primera cuerda y regresamos al 15 y ahí hacemos un vibrato y ahí acaba el solo esta parte desde la figura anterior sería de la siguiente manera y bueno hay una disculpa por el final me parece que apareció una pestaña del guitar pro porque hice una corrección en la tablatura entonces bueno una disculpa ahí por eso espero que te haya gustado que te sirva este tutorial recuerda seguirme en las redes sociales y próximamente también voy a seguir subiendo el contenido tengo mi paciencia con muchas de las canciones que me suelen pedir igual por ahí en la descripción también les dejo patron por si gustan hacer las peticiones para que sean más rápidas pueden apoyarme por ahí muchas gracias a jose armando a sfs y a jose prieto por su apoyo en patreon muchas 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 gracias espero que les haya servido las tablaturas que hayan escogido muchas gracias por ver el vídeo compartan pónganle manita arriba suscríbanse si no lo han hecho y bye bye un saludo